Hoy estamos celebrando dos eventos. Por un lado estamos celebrando que Anuel va a recibir hoy todas las premiaciones que no pudo recibir por el periodo que estuvo encarcelado. Segundo, vamos a celebrar el lanzamiento de lo que es, sin lugar a dudas, el lanzamiento histórico de un disco sin promoción que ha marcado todas las listas de éxitos digitales y esto solo debemos nada más y nada menos que a la fanaticada. Una fanaticada que se empecinó en no dejar morir a su artista encarcelado. Yo no he conocido ningún artista que saliendo de una institución federal salga y en menos de 24 horas sin un disco sin promoción se posicione número 4 en el mundo en descargas. De Carolina a Puerto Rico para el mundo les presento Anuel. Junto a Anuel se va a sentar en la silla presidencial. Cris Jenay, productor del disco Regal Hasta la Muerte, Gaby Music, coproductor del disco Regal Hasta la Muerte y una de las estrellas y protagonistas de esta historia, Fravian Eli, manejador de nuestro amigo Anuel. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Es lo que hay. Aquí bendecido. Me siento feliz, contento, por el éxito que ha tenido el disco en tan solo 24 horas. horas gracias a dios me dijeron que todavía salió a las 12 de madrugada el disco y ahora una a la una madrugada está número uno en hay tú que gracias a dios me siento bendecido una bendición en verdad trabajamos el disco con el alma verdad es con mi hermano que yo lo quise afuera va todo lo demás lo hicieron los brothers y yo estaba preso y me volvieron a regresar y gracias a dios todo ha sido un éxito y en el nombre de su vamos a la historia no no dudé pero tampoco así como está haciendo amén sí sí gracias a dios el sufrimiento el sufrimiento todo el tiempo perdido a las críticas en la prensa a la negatividad lo único que quería era demostrar que yo no yo soy un artista completo como un rapero para la calle yo soy un artista completo y el tiempo el tiempo dirá vamos a la historia yo pensé que mi carrera cuando me cogieron que ya se había terminado y gracias a dios me dio una segunda oportunidad y no todo el mundo se le da eso una segunda oportunidad en la vida y esta vez no la voy a echar a perder yo estando preso vi un montón de muchos artistas que gracias a dios qué significaba para ti no se han sido ansioso intencionales o más y en ver el tramo cada estrada cuando el tramo empezó todo el mundo lo estaba subestimando hablando de negatividad y gracias a dios ahora mismo hay artistas como zuna las bonis que ayudaron que el tramo subiera otro nivel y por mí el tramo trae el futuro qué significaba para ti la amistad como zuna para tu carrera zuna es mi hermano con dinero sin dinero con fama sin fama mi hermano de por vida el disco la decisión de no promoverlo fue algo bien adrede porque obviamente se puede haber liqueado la noticia fue a propósito que se mantenía en secreto si, si, nosotros decidimos, yo grabé en 7 días, yo grabé 22 canciones cuando salí para los medios de casa y cuando estaba un montón del disco, íbamos a escoger las mejores canciones para el disco y cuando me reingresaron otra vez, todavía no planeamos tampoco sacar el disco así tan rápido pero el equipo de trabajo tomó esa decisión, Chris Jedi y cuando a mi me lo dieron yo no, yo por mí, yo jugué, pero me dejé llevar pues Chris Jedi es el mejor producto ahora mismo de la música urbana, de la industria urbana y me dejé llevar y gracias a mí ha sido un éxito y vamos a hacer la historia, estamos haciendo la historia, vamos a hacer la historia vamos a seguir haciendo la historia antes que entraras mencionabas que muchos artistas hicieron colaboraciones contigo en el tiempo que estabas en la cárcel y mantuvieron tu música viva, por decirlo de alguna manera hoy, que mensaje tienes para toda esa gente que estuvo ahí y dijo no lo vamos a dejar morir sino que vamos a seguir que los amo con mi vida y se los agradezco con mi vida y jamás los voy a decepcionar Anuel, ante el boom de las cantantes urbanas que ahora el género femenino ha tomado un parte importante ¿Grabarías con una de las cantantes pegadas femeninas, Karo G, Nati, Natasha o Becky G? Con Nati, grabaría con Nati, me gusta como... ¿Y por qué? Me gusta su música, me gusta como canta Nati ¿Y Karo G, que está pegada a nivel internacional, por qué no? Claro, no me gusta, no, ¿verdad? Nada más dije que no, pero con Nati, ahora mismo tengo pendiente de grabar algo con Nati y ya mismo pronto, ya pronto eso sale para la calle, nos metemos para el estudio, trabajamos y... ¿Y qué podemos esperar en esa colaboración? Y... pero primero que todo, antes que todo, de grabar con quien sea de las mujeres, voy a grabar con Anita, que gracias a J Balvin me la presentó y... y vamos para el sinuta. Gracias. Anuel, eh... Candido de la Rúmula FM, hay mucha gente comentando en la calle, la comparación que hay de chubes y vapores. ¿Qué piensas sobre esto? Mmm... eso es nada malo, no pienso nada negativo, a Boni, yo digo a Boni, tenemos buena relación, yo hablaba, yo me comunicaba con él estando en la prisión y... ¿Y ahí, ahí, junto a la colaboración? Claro, claro, muchos planes, man. ¿No piensas que él aprovechó el momento que toca y toca...? No, él hizo lo que tenía que hacer, para comer y para darle, llevarle un plato a comer a su familia. Posiblemente le vamos a hacer un video a todos los temas del disco. Este disco podía salir, ¿verdad?, con un contrato millonario bajo un mayor label, ¿cómo decidieron hacerlo hoy? Claro. ¿Cuál fue la decisión, la suele independiente? No había tiempo, primero. Y segundo, ahora mismo no estamos en los tiempos de antes, ahora mismo hay muchos artistas grandes que independientemente se han hecho millonarios y... Y no le deben a nadie, no le pasan por ciento a nadie, y ahí está el futuro de sus familias, de sus hijos. O sea, ¿ves la posibilidad de que hay sellos disqueos que se quieren aprovechar ahora que están pegados? Por decirlo así, ¿te han hecho ofrecimientos? Sí, hay mucho ofrecimiento, pero... ¿Pero te quedas independiente? No los veo mal tampoco, porque todo es un negocio, ¿entiendes?, yo los escucho. Y si un día me conviene, hago un negocio, que sea mi conveniencia y a mi equipo de trabajo, pero... Por ahora me quedo independiente. ¿Alguna artista norteamericana de la cual te gustaría tener alguna colaboración? Drake, Cardi B... Sí, con Cardi B... Con JLo... Con JLo... Sí, con JLo estamos grabando el ritmo, yo te voté, el segundo ritmo. Con JLo... ¿Qué tal la experiencia en el tuyo con la cuina tuyo? ¿Qué, qué, qué, qué? No te escucho mi Rey. ¿La experiencia de trabajar con Jennifer Lopez en el estudio? No, 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 yo no he estado con ella en el estudio, ya grabó su parte allá y yo voy a grabar... Claro. ¿Cómo crees que se va a transformar el track con tu salida y todos los cambios que ha tenido? Vamos para encima, vamos a hacer la historia. Ahora mismo estamos yo, a Bonnie y Ozuna. Vamos a hacer la historia. ¿Cuál es la mayor aportación que puedas hacer en este momento, verdad? La luz del fenómeno, ¿cómo está? Música, buena música. Sin dejarla caer nunca. Pero en lo vivido en la cárcel, ¿podemos esperar de tarde tuya? ¿Algún documental, algún libro? Claro, posiblemente. Un documental sí se va a hacer, ya es seguro y han hecho ofrecimiento para hacer una serie y también más hablados para hacer una película también, que con calma vamos a decidir lo que vamos a hacer. En tus canciones, menciona mucho Fabrián. ¿En qué impacto ha tenido esa persona en ti? Mi hermano de toda la vida, desde antes de pensar que íbamos a hacer dinero, desde antes de todo, desde el día cero, cuando no había ni un día, hombre. Fabrián es Anuel. Cuando yo estuve preso, Anuel era Fabrián. Yo no hacía Ana, Fabrián hacía todo. Y si Fabrián, yo no sé, yo real hasta la muerte es Anuel y Fabrián, estas cuatro personas que estaban aquí. Es un equipo, nadie hace nada solo, es como un equipo. Lo que tiene es un equipo. Va para acá. Exacto, mira, él tenía un medio de la cual grabó. Y Fabrián le dijo que estaba, y yo no estaba en ese momento. Fabrián le dijo a Anuel, mira, vamos a hacer, eso vamos a ver nada más. Y después yo llegué al otro día, y cuando me la pusieron y yo, le había hecho hasta una base que es muy mal proctor, pero él me dijo, boludo, no la veo. Sabes, no la veo ahora mismo, o sea, pasé y lo vamos a meterle a esta. No hay duda. Sabes, como que cuando, cuando, o sea, como que la estábamos haciendo, pero la tenía como que para hablar, pues no había pistas ni en lo que había, era una base de un mismo pro tour para poder grabar. Eso dijo Anuel. Sí, cuando, pero cuando, cuando yo le escuché que... Esa es la que llevamos a la hora. El ritmo sale igual en 40 minutos. Ahí mismo de que... O sea, ya está casi mezclado esto. Cuando yo lo metí en el pro tour, después, sabes, para mezclarlo, decimos, heche, tiene que salir con un mismo color, desde que la pusimos al carro, que escuchamos el bajo. Y si la pusimos en el carro, ya cuando escuché que... Cuando le escuché los... Cuando le tumbé el bajo de esa canción, ahí tú nos dices, ok, te aventamos a... Para con todo lo que dice. ¿Quién fue el que escribió? Uno de ustedes fue el que escribió. Tú usted que escribió. El coro. Sí, sí, sí. Yo lo habíamos sacado ya... ¡Son coro! Sí, ya lo habíamos sacado cuando uno la se... Ya, ya estábamos hasta frustrados con el tema, porque lo habíamos llamado antes de la cárcel y se le habíamos dicho, porque eso no lo quería hacer con él. Se enfrió la cosa y ahí, cabrón, él tiene una retentiva súper y dijo, yo quiero hacer, brindemos y quiere ver, ella quiere beber. Esos son los dos temas porque yo se lo había llamado antes de la cárcel, de que vamos a grabar esto. Ella quiere beber, ella quiere beber, ella quiere beber. Exacto. Y cuando llegó al estudio, exacto, bebe, se ha grabado en media hora también, que de verdad los dos temas, y la de Zion, él se había olvidado. Que Zion iba para el estudio ese día, ¿sabes? Como los artistas a veces dicen, papi, quiero tirarle, ¿sabes? Cuatro días antes de salir, se nos había olvidado que Zion venía para el estudio, y nosotros dijimos, ya, lo estamos grabando esto, pero no hay tiempo. Y por salir, ¿me entiendes? Y no pichar, salvo hipócrita. Los palos del disco también, ¿sabes? Esa sí fue de cero ahí en el estudio. ¿Y la única que brindemos es la que tiene video ahora mismo? Tiene de esto hecho, pero ya por lo que vimos, tiene que hacerle por lo menos a cuatro temas de corrido. Y la nueva hipócrita quiere beber y por lo menos no va. La nueva hipócrita, es que ella quiere beber. También tiene que hacerle. Esa tiene, pues esa es un flujito así de eso, el danzo nuevo. No, 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 no. La realidad es que el disco, y él lo grabó en siete, ocho días, y el disco nosotros lo terminamos. Te digo, nosotros empezamos, nosotros le entregamos algo a una, el 26 de julio, en junio. Y el mismo 26 de julio, ya sabíamos una semana antes que había que terminarlo, pero dijimos, ya lo que habían terminado esto. En 13, 14 días terminamos todo. Todos saben que no, no estaba nada, y que he hecho, y en esa detalle, uno dice, están terminados. Pero la realidad es que el disco se hizo en 13, ¿no? Y está claro que siempre, ah, no, vamos a tardarnos. No se puede, no se puede, porque ya se sabe el día que él va a salir. Esa fue el... No, no lo hicieron la bien, pero pensé que yo también fuera para estudios, estoy hablando de Yo iba a abrir y para analizar la mezcla y era, ya, pues nos gustó. Ok, ya es vuelta. Vamos para la otra. Y canciones a mitad también. O sea, que no estaba en la estructura, hay que poner este verso de aquí, el que tiene el dissuade aquí, con el método todo, metemos a 14, ni unité... Espérate, eso, él tiene más que no se ponían, verdad? Sí, sí, hizo como el peso 22. Eso fue en el tiempito de la casita. Siete días. Él sacó la libreta, lo mejor que hizo un dos años en la libreta. Vamos a empatarlo con pistas. Esta grabó estas que estaban buenas. Pero él dijo, no están, no están. Eso es otra cosa. No hay comunicación. Él dijo 8 a mitad. Ni en la carácter ni la vio. Él está tan sorprendido porque no ha explicado ni la mitad de la. Cuando está viendo el video dice, malo no está la dedicación. Eso es otra cosa que nosotros dijimos. Como que nos estamos tomando el riesgo, pero algo en el corazón nos dijo que era el momento. Si no, no iba a pasar igual. No hay forma. Pero hay ocasiones que él no terminó por irse para allá de nuevo. Sí. Incluso de una de las que están en el disco no las terminó. Eso fue nosotros empatando aquí, repite aquí, vuelve y pon. Es que no estaban terminadas. ¿Cuál fue esa versión? Sí. Por ejemplo, ella quiere beber, no estaba terminada. Eso. Él tiró un montón de versos y tiró el de estos. Y nosotros tuvimos que cortar aquí, pon. Aquí la de Wizzy, pensando en ti. Lo que había era muchas melodías y cosas. Y había un par de improvisaciones, un cantito de versos. Exactamente. Pero tú sabes que esto nada más aquí, este momento nada más aquí. Esto ya es histórico, histórico de que en un par de años, ¿me entiendes? Sí. Son parte, ¿me entiendes? Sí. De este álbum histórico. Y coger la carrera de Anuel, que para mucha gente iba a estar preso, ¿no? Exacto. ¡Bum! Independiente. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ya estamos, ¿ya lo estamos dando oficial o estamos pre? Eso está grabando. Ya eso está grabando. Así es mejor. Así es mejor. Dale, ya tengo cinco minutos para grabar. No, así es mejor. Gaby Music, Chris Jeddah y Bobby. Los productores, ¿verdad? Los únicos. Sí, los únicos. Y hay un tema que lo hizo Ingeniero. Ingeniero, sí. Ingeniero de... ¿Así se llama él? Sí, Ingeniero. Trabajaba con dos mamás, con un par de gente. ¿Pero el nombre de él es Ingeniero? Sí, Ingeniero. Ah, ok. El de la Yeezy fue una colaboración con Mando. O sea, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Exacto, fue una colaboración con Mando. Pero prácticamente el disco fue... Fue hecho de cero y sin ninguna respuesta te ibas a hacerlo. Nosotros, Fravian y yo, y Gaby, habíamos tenido como... Como... O sea, esa ilusión de que tú viste a hacer un disco porque no está... Siempre hay una preocupación de... De que ahora, porque nadie hace disco, ¿verdad? Exacto, no. Y segundo... Y siempre me deja de funcionar. Porque hay una alta posibilidad por la respuesta. Es una expectativa. Que tú sabes que... Eso lo estábamos hablando en otra entrevista. Dijimos, sabes que la gente quiere filet de miñón. Pero si el filet de miñón no está cocido como es. No está cocinado como es. Te lo critican como quieras. Puede ser el mejor corte de carne, pero... Es un poco coño, es verdad. ¿Me entiendes? Pero... Pero... Ahí yo siento que había mucha más... O sea, más... Más... Más probabilidades de fallar. O más... Más probabilidades de fallar. Que... Que... Haciendo un disco. Porque haciendo un disco... Pues puede haber cuatro o cinco... Más o menos. Pero siempre hay una que... Que el producto... Sabes. Nosotros llevamos tiempo en esto. Nosotros... No... Tenemos experiencia. Y... Y... Y si nos latía el corazón y nos paró. Pero... Sabes. Nosotros hemos cogido palos también. Gracias a Dios. Nos ha dado el... Mi favorita es la de... Ahora dice. Exacto. So... Sabes. No, pero... Tu sabes que... Que... Nosotros nos... Había muchos temas que nosotros decíamos. Es imposible que la gente no los vea. Y los... Y... Como el de... El de Hipócrita. Desde el día que lo grabamos. Eh... Desde uno, tu sabes ya. Como que... Cuando escuchamos el carro. ¿Verdad? Si, si. Yo estaba ahí. Yo estaba. Para que tu veas. Yo cogí un Uber. Yo cogí un Uber. Y el carro que estaba en los míos. Tenía la de pensando en ti. De una. Ya estaban en los carros. Ya. Aquí en Miami. Exacto. Que no se riega tanto como... Un Puerto Rico. Un RD. Que la música no les piden. Por eso. En Puerto Rico son obligados que bajen. Exacto. El día que salió. Pero exacto. No se impresiona aquí. Nada. Me imagino Nueva York. Exacto. Nueva York también. Que la música no les piden. Y que van a hacer con esos temas que faltan. Que van a hacer. Eh... Vamos a analizarlo. Me imagino. Vamos a analizarlo. Y si. Están cabrones. Yo creo que lo más importante. Que le metan las cosas que le metieron. Que la gente. Lo ha hecho de ellos. Que le metan con el corazón. Y que haga video. Ya no pueden decir. Anuel. Que aunque va a salir. Que eso. Yo entiendo. Que hasta. Hasta los mismos. Pájate. Pueden decir. Ya. No. No sabemos. En que está nada. Será que. Será que fue. Una promesa. Será que fue. Alguien que tuvo. Un momentum. En su carrera. Otra cosa. Que siempre. Nos llamamos la atención. Es que Anuel. Para mí. Después. De Barboni. Con todo recorrer. Digo públicamente. Para mí. Después de Barboni. Y de Maluma. Las redes más prendidas. De la industria latina. Para mí. Eso es real. Para mí. Eso es real. Un tiempo pendiente. Le dije. Este tipo. No tiene. Ni la mitad. De carrera. Que tiene. Osuna. Que es mi hermano. Ni Bad. Que ha tenido. Han tenido. El tiempo. Para desarrollarse. Y los he visto. Creciendo. Osuna. Porque le hemos producido. Muchos temas. De Barboni. Porque lo respetamos. Y. Porque hemos visto. El crecimiento. No entiendes. Absoluto. Que ha tenido. Su carrera. En dos años. Pero. No. 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 Esa. Si. Esa. Osaoportunidad. De probarse. En estos dos años. Que ellos 같이. Crecieron. Que las redes. Y que la gente se haya quedado con él. Eso se llama un movimiento. no es simplemente un artista, tiene un movimiento de verdad y lo vimos en las redes, esa fue otra cosa, porque nos tiramos a hacer el disco, porque la fanática es real, la fanática de él lo esperaron, exacto, para mí eso es la clave, una de las claves que este disco haya funcionado también es la gente que lo esperó, entonces acabó, él, la gente lo esperó, tú le diste música y la gente lo escuchó, o sea, no él hizo lo correcto, sí, porque él podía decir, yo voy a salir, pacho, dame por lo menos un mes, exacto, déjame irme a hacer show con los viejos, o no irse a hacer show, yo digo como que un mes, exacto, déjame estar con mi familia un mes, o también vámonos a hacer show con lo que ya está, para no, para no asustarse, para no apresurarme, pero nada, es que lo bueno de la música es que cada carrera es diferente, y no había otra forma, otra cosa, sales de la cárcel, tienes el momentum arriba, y te vuelven a trancar, eso es como que, ya no me diste la bola, pero se acabó el tiempo, ¿entiendes? eso que no hay, hay lo negativo, nosotros lo vimos lo posible, nosotros, ya lo puede, una segunda oportunidad para, si tú sales de sorpresa, sabes, tenemos otra sorpresa otra vez, es por eso te digo, que es como, yo se lo dije en la conferencia, de que, en parte, vamos a verlo positivamente, es una bendición, es una bendición, es una locera, porque uno dice, el cabrón, como que ahora va a ser una bendición, ir para la cárcel, bro, tú sabes, como que, se tenía que pasar, estaba escrito, si tú puedas, esta tormenta, ahora todo este éxito, lo vas a contar, porque también el éxito va a traerle, va a traerle muchas cosas, ¿me entiendes? ¿Tú has visto a los chamaquitos ahora que están? No, yo he visto, oye, la carrera 2-1, yo lo he visto, y Gaby también, como, como dio un giro de 0 a 100, me dijo a mí en la entrevista, que estaba, o sea, tú estás luchando todo el tiempo, y tú me dices a mí en la entrevista, que tú estás loco por dejar de ser número uno, si, o su, o su, porque lo que pasa es que nosotros lo entendemos, en cuestión de que la presión que, 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 que siente la familia, o sea, de estar, imagínate con tu hijo dos horas, y saber que te tienes que ir, como decimos nosotros en la calle, de ser un hombrecito a ser un hombre, ¿me entiendes? En todo sentido de la palabra, a saber, ok, este es mi trabajo, yo vivo de la música, y vamos por el sitio. So, al, al ver esa madurez en él, nosotros no la tomamos más en serio, y siempre fue la motivación, siempre cuando veíamos ya, y la verdad es que este es el cambio de ahí, hay que entregar, ya Camil con la presión, y está Fabián con la presión, es que vamos a hacer, Gaby, estamos aquí, son las 5 de la mañana, dale, yo me voy a caer en el estudio, que está descansando un rato, viceversa, con el equipo que trabaja de nosotros, so, cuando veíamos eso, pero cuando le dábamos por ahí a las canciones, ya no, no, diálogo, si este cabrón está preso, este cabrón está aquí, nos dejó todo esto, esto es por ahí, ¿me entiendes? Eso, esto hay que hacerlo, porque hay que, cuídate, o de café, o date, ¿me entiendes? Ya lo que haya que hacer, ¿me entiendes? No, la cafetera, aquí, no, la cafetera, ¿me entiendes? Prende los motores, porque esto hay que terminarlo, siempre cuando le damos play a una canción de Noel, hay que terminarlo, ¿sabes? Esto es una motivación, él fue la verdadera motivación del disco, fue él, de verdad, el ver como los obstáculos, pero para bien pasar, nunca nos detuvimos, de verdad, es algo bien, Nacho, bien, un cabrón, de verdad. Y lo hicimos, estamos aquí, Regalante a la Muerte, Regalante a la Muerte. Regalante a la Muerte. Regalante a la Muerte. Con la leyenda, a Noel Doble, papito bien. Oye, ¿tú sabes que, la primera canción que pusimos en Raketón, fue 69? Si. ¿Tú sabes mucho que te criticaron? Yo tengo que coger y darle un escrito a los cómics para que vean ahora lo que está pasando. Esas críticas, esas críticas, ¿tú crees que eso te motivó más? Sí, yo no le... las críticas siempre van a estar, buenas o malas, yo no le paro a eso. Yo estoy enfocado siempre en lo que yo creo. La pregunta clásica del grano con orgullo, ¿qué es lo más que te molesta el género urbano? Tú que estuviste, estuviste dos años analizando, escuchando y viendo. La hipocresía que tenía todo el mundo, no todo el mundo, la mayoría. Y que tenían, pues ellos no los grano ni que se me hacen. La hipocresía. ¿Tú crees? Porque mira, el free amor, como te digo, cuando una persona cae preso, el free fulano se convierte en un trending. Claro. Porque es la realidad. Claro. ¿Tú crees que algunos artistas lo utilizaron como trending? Nada más que trending. Mucha gente me han dicho eso, pero yo ni pienso en nada de eso. Yo no pienso en nada de eso. Si lo hicieron, sabrán ellos. No sé, yo estoy con los que estuvieron ahí de verdad. Podría decir free amor, que lo pudieran decir en los paris, cantar las canciones, lo que sea. Pero estar ahí pendiente a mí, pendiente a mi familia. Eso es lo que importa. Tú sabes que el 3 de abril, ¿verdad? Cuando, cuando te cogieron preso. Hubo una frase de matar las reales hasta la muerte. Que se volvió famosa. Tú hablas como si tú estabas ahí. Yo creo que ese video te inmortalizó más la frase real hasta la muerte. Porque todo el mundo se esperaba como que ah. El mundo se esperaba para estar llorando y todo eso. Exacto. Si tuviera esa reportera de nuevo, de frente. De frente. Ya le hice, le pide disculpas. No, claro no. Yo no me falte de respecto. No, no, pero... No, no, pero... No, yo no te llamaría. No, 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 no. Pero, baby, esa fue... Esa yo, cuando yo vi eso yo dije... Me acuerdo, yo no sabía ya, no puede pasar por el frente ahora mismo, pero... ¿No te acuerdas? Pero cuando tú dijiste eso, los paris tu y yo cuando estaban en la selva, no te dieron más sobre eso. Los paris son bien, no sé. Oye. Eh... Estaba viendo, de verdad, en el disco, este... No sale Casper. Casper. Casper es mi hermano. No, yo lo sé. Pero, pero, tú sabes, ¿por qué no salió? No hubo tiempo. Es que Casper y yo somos... Nosotros somos tan... Nosotros no hablamos casi ni de música. Nosotros ni hablamos nada de eso. Y como Casper también está en una probatoria federal, tenemos que ponernos de acuerdo. Tampoco él no se quiere arriesgar. Tampoco va a arriesgarme a mí. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo con nuestras sociales para poder grabar y todo eso. Y empezamos a trabajar juntos. Sí, no. Tú ves, tú ves como era antes. Antes de que... Como las 10 y pico, antes de salir el disco, estábamos escuchando el disco ahí en el hotel. Sí, sí, sí. Casper es mi hermano de perdida. Casper es mi hermano. Casper es mi hermano. En una entrevista conmigo, él dijo que... Pues la, que yo le pregunté. Tú sabes de cómo... Si tú salías que si iba a seguir siendo polista. No. Y... Tú sabes ahora, porque ahora Casper... Es Casper solista. Sí, pero yo le estoy diciendo a Casper que meta mano desde antes de este hotel. Ok. De siempre Casper es... Y estoy muy orgulloso de él, en verdad. ¿Va a firmar Correal hasta la muerte? Sí. Sí. Pero él hace la que le da la gana. Que esté conmigo. Digo que ella es una... Una familia. Y... Firmar Correal hasta la muerte va a ser un socio mismo. Es que yo firme un artista. No sé, mi hermano. Eres súper bien. Tú sabes que dijiste en una entrevista con Billboard. Dijiste que... Que te arrestaron por las líricas. Claro. Tú crees que... Que eso no fue... Eso fue una persecución. Eso fue algo como que no fue... No, no. Racismo. Racismo. Sí. Y claro que sí. Tú crees que hay una persecución para los artistas de género. Claro. Claro que sí. Los estatales. De PL. Sí. Y claro que sí. Este... Todo el mundo siempre desde que salió Bad Bunny. Todo el mundo se ha puesto en la competencia. ¿Verdad? Incluso ahora mismo los comentarios son... Eh... Para que tú vayas a la maldad de los fanáticos. Porque soy de los fanáticos. Eh... No, Bad Bunny no apuesta nada sobre el disco de... 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 De Anuel en el Instagram. Pero tú sabes que Darien quita un poco apuesta nada. Lo puso. Lo puso ahorita. Pero Darien quita un poco apuesta nada. Pero Bad Bunny lo puso. Lo puso. Ok. Pero... De Anuel tenemos una relación buena. Y Yankee también. Yankee y yo. Yankee conmigo me ayudó mucho cuando yo estaba preso. Yankee y yo. Sí. Ahora hablando de eso. Yo siempre tengo comunicación con Yankee en lo personal y en el negocio siempre. Yankee siempre me está aconsejando. Yankee y yo también tenemos una relación muy saludable. Y uno tiene que postear mi disco para ser mi hermano. Y para ser cercano a mí. Y el Madrid. El Madrid. ¿Qué pasó? Se queda ahí todo eso. No, porque el hijo... ¿Sabes qué? Lo encontró el Madrid. Jejejeje. Estás bien. Estás bien. Sí. Yo no sé nada de él. Yo no he hablado de Silina con él. No tengo comunicación con él. ¿Qué tú hacías? ¿Tú hacías pucho y eso? Jajaja. Saliste como estaba. Sí, sí. Y eso. La barra. ¿No leía algún libro ni una vez? No. No. No me gustaba leer. Empezar a leer cuando... Cuando estuve en el hueco. Me estuve en el hueco y... En la casa del segundo libro. Todos los días. Ahí sí. Un par de libros. ¿Cuál específico? No sé. No sé. Me está sembrante. Jajaja. 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 Yo, Ozuna. Jajaja. 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 Tengo que ponerme a escucharlo también, ¿verdad? Jajaja. En la aparición mucha música de la nueva generación así nos llega a ese sistema así. Lo escuchan este ego, imagino que este ego. Sí, y desde que salí, todos los de la vieja, y desde que salí como que no he estado trabajando, pero tengo que ponerlo a escuchar, tengo que ponerme para escucharlo. Me han hablado mucho de mi Mickey Woo, Mickey Woo, yo lo conozco, viste, no... Mickey Woo, no tengo comunicación así con él, pero... Pero está en los Top Fighters. Me dice que está trabajando bien, tengo que escuchar bien, no me he puesto a escuchar nada para decirte, en serio. Ya que yo lo escucho, que lo escucho y puedo escuchar la música, Ozuna, Bonnie, Kasper, Darrell, Darrell Demet, también, Darrell, Darrell es bueno. Me gusta Darrell. La de Jersey contigo, esa es mi favorita. Sí, Darrell, Darrell, como Demet. ¿Y en qué quedó tu problema con Spiff? Yo no me hablé de ese hombre. Se queda ahí ya. Sí, sí. Tú tienes un consejo, para terminar ya, un consejo para los nuevos que están empezando. Claro, si la calle de los pisos, que no se olviden de la calle nunca. Y tienen que evolucionar después. La calle es la que te hace, que no va a perder. Pero... Papi, que crean en ellos y que se olviden lo que diga todo el mundo. Que crean en ellos y no la den caer y que crean en ellos, papi, que metan mano y que hagan dinero. Hablamos muy mal a mí. Hablamos muy mal a mí. Ahorita te hice la pregunta en el... En la conferencia sobre... Sobre... Tú huyendo a la cárcel. ¿Sabes? Yo, de mi punto de vista, para mí es una falla. Nadie quiere estar en la cárcel. Claro. Pero para mí fue una bendición para... Claro. Para Noel. Claro. ¿Me entiendes? Como que Dios te puso ahí y dijo, si tú puedes pasar esto... Dios trabaja de una forma rara. Misteriosa. Sí. ¿Entendió? Claro. Y entraba de una forma misteriosa. Y por... Y entonces, ¿por qué tú hablas siempre del diablo y eso? Escucha a ver las canciones. Yo menciono a Dios y al diablo. Menciono al diablo y a... Dios sirve en espirituales. Porque mucha gente dice que parte fue eso, por estar mencionando al diablo. Las cosas que van a pasar, van a pasar. Y es el que tiene los últimos palabras en Dios. Gracias, amor. Talvez, esta ahí. Es una foto. No, una foto, una foto. Claro. Hay una espada ahí. Ah. Si. Te lo puedo poner, yo te lo puedo poner para... Es el apelador en el patado. No, 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 no.